aguantar, pues creo que se le está pasando la mano y han aguantado mucho a Gabriel Cuadri. Hoy nuevamente Gabriel Cuadri es protagonista de un episodio lamentable, llama señor a una diputada, la diputada Luébano de Morena, obviamente una diputada trans. Gabriel Cuadri obsesionado con este discurso transfóbico, ya han pedido juicio político, pero yo no sé si en el PAN puedan respaldar este discurso y si lo respaldan pues vaya, vaya exhibida al propio Partido Acción Nacional. Tú eres diputado, tú formas parte de esta legislatura, tú también te tienes que chutar los discursos de Gabriel Cuadri. ¿Qué piensas de este nuevo capítulo en la Cámara de Diputados? Es inaceptable Vicente y no solamente en el Pleno, me lo tengo que chutar en otras dos comisiones, en la de Ciencia y Tecnología y en la de Cambio Climático y Sostenibilidad y me he dado encontronazos con él una y otra vez. O sea, el hombre es sumamente pues tiene muchos adjetivos que no son nada buenos, es una persona que insulta, que aplica misoginia, que hoy en el Pleno le dijo señor a mi compañera diputada Salma Luébano, que quiero decir que es una gran diputada, una gran ser humano, María Clemente García también, las dos compañeras de la bancada. Y lamentablemente pues el PAN no se ha pronunciado al respecto. Se dice de oídas, Radio Pasillo, que los mismos panistas pues ya preferirían que se haga un lado y que entre suplente, porque sí les está afectando muchísimo. Si de por sí ya tienen personajes pues muy, muy perversos y que pues no aportan absolutamente nada a nuestro México. Y luego agrégale a Cuadri, que la verdad la vive desparramando, pues obviamente no abona en nada al país. Y se dice que los propios compañeros y compañeras de su bancada, pues ya les gustaría pues que se haga un lado. Entonces, este aire de superioridad que también lo muestra Cuadri, no solamente la alcaldesa Sandra Cuevas, de una actitud pues muy déspota, muy arrogante y de nulo respeto y de agresión, no solamente de nulo respeto, sino también agresión hacia las personas que piensan y que actúan diferente. Definitivamente pues no, no se debe de dejar pasar porque pues no, él se escuda mucho en que es su libertad de expresión, pero la libertad de expresión termina en el momento en que estás afectando a terceros, en que estás agrediendo a terceros y que no solamente eso, sino que sus dichos también provocan agresiones y pueden provocar inclusive hasta asesinatos de odio, que eso es otro tema que se tiene que dejar muy claro, Vicente. No es solamente un tema verbal de léxico, de agresión verbal, sino también esos dichos pueden ocasionar agresiones y también pueden ocasionar inclusive homicidios, asesinatos contra una comunidad que lamentablemente en nuestro país no se le han asegurado sus derechos. Entonces, pues sí es algo que en mi opinión y la de todo el grupo parlamentario de Morena, pues no se puede tolerar que haya este discurso de odio. Así es. Norman Pearl, puedo criticar una conferencia de prensa en el Senado para presentar una casita con Legos, puedo criticar el istironismo de Kenia López Rabadán, los gritos de Lili Tellez, pero ya lo de Gabriel Cuadri es, es repudiado, es asqueroso este discurso de odio constante desde su, pues desde su trinchera de poder, ¿no? Fíjate que yo recuerdo en Querétaro, en la legislatura local, había una diputada con un perfil similar. Y yo como representante de Morena, en la legislatura electoral, les decía a los panistas, bueno, ¿cómo es posible que soporten la presencia, la participación de una persona con estas características? ¿No les resta? Y me decía el representante, que al mismo tiempo era secretario general del PAN en Querétaro, decía, no, ella tiene su propio mercado. Entonces nosotros consideramos que ella puede seguir adelante con sus entornos. Sin embargo, pronto la obligaron a renunciar a la fracción parlamentaria del PAN, se hizo independiente, se fue al verde y después del verde se hizo independiente, finalmente desapareció. Pero yo creo que ese va a ser uno de los caminos que puedan elegirse para Quadri. Quadri es una persona irracional en muchos sentidos, crea un odio específico. Es posible querer ser diferente, es decir, hasta se vale, ¿no? No actuar como actúa el resto de la gente. Pero Quadri sale del espectro normal de participación política con posiciones muy radicales, enfermizas. Por ejemplo, recordaremos cuando él pretende o sanciona las pobrezas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y la necesidad de que fueran separados para que México creciera, ¿no? Estás hablando de que el tipo está manejando una posición visceral, pero con una viscera dañada, ¿no? Con una viscera envenenada. Y esto hace que el mismo grupo parlamentario del PAN pueda ser identificado de una manera bastante grotesca. La circunstancia del PAN no es buena, comentaba Mauricio hace un momento, ¿no? De que existen otros diputados con perfiles similares. Bueno, Margarita Zavala tiene otras enfermedades, ¿no? Que las arrastra y las lleva también al pleno, inclusive. Pero tenemos el caso de las senadoras que has mencionado. Pero el caso del Quadri es un caso patético. Es una posición, una circunstancia enfermiza. Creo que no habíamos tenido una persona con tal nivel de desquicio, ¿no? Y yo pienso que sí, si el PAN pretende mostrar una cara diferente, pues tendrán que sustituirlo y llamar a su suplente, ¿no? Porque no creo que le favorezca ni al PAN, ni a la Cámara, ni a México, que exista un tipo con esas características, ¿no? No es lo que la política demanda. Y eso que Quadri ha llamado autócrata al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Quadri raya en lo fascista, pero bueno, al final son mis opiniones, mi querido Tito Zurita Carpio, ¿cómo ves al honorable diputado del PAN? Ay Dios, yo sigo sin entender cómo la gente de Coyoacán se flageló de esa manera eligiendo a este señor tan extraño. De hecho, acaba de victimizarse, que ya ven que los panistas siempre hacen este tipo de cosas. Sucede algo en donde la regan toda y terminan tirándose al piso para que los levanten y reciben el apoyo de todos sus seguidores, porque desgraciadamente Quadri tiene seguidores. Acaba de publicar hace poco un mensaje en donde responsabiliza a, no sé a quién ni a quién, pero de todo lo que le pasa a él, a la familia, al perico, al perro y a todos sus antecedentes y descendientes, porque le gritaron y lo amenazaron en el Congreso. No sé si Cantú le dijo algo, yo creo que no, Cantú se ve muy decente, pero ahorita ya el señor se está haciendo la víctima y resulta que él es el violentado, él es la persona que está siendo atacada porque solamente está haciendo uso de su libertad de expresión, cosa que el señor no está entendiendo, pero ni por encinita de qué se trata. A mí me extraña, francamente, que los mensajes que tiene Quadri no estén en el Museo de la Memoria e Intolerancia. Hace poco lo visité y había algunos mensajes de medios de comunicación y de personajes que apoyaban, perdón, que están en contra de la libertad, de estas libertades y cuál día debería estar ahí como un referente de lo que no se debe hacer porque está él atentando contra los derechos de otras personas con un discurso además absurdo porque esto de que la ideología trans es un invento para ofender precisamente a la libertad que están buscando estos grupos y que lo único que quieren es vivir plenamente sus derechos como seres humanos. No están hablando de ideologizar a nadie ni de cambiar la mentalidad a nadie. Estos son ellos los que son así y necesitan esa libertad para sentirse plenos. A Quadri no le cuadra que las personas sean de esta manera y solamente de la manera que él dice pueden ser los seres humanos. Hoy lo que hizo fue ofender a una persona y ahora resulta que el ofendido es él. En este sentido es lo de siempre con los panistas, mi estimado Vicente. Así es, mi querido Tito Zurita Carpio.